Y es muy importante saber que los juegos de Warhammer 40.000 son para nichos, son para gente que ama Warhammer 40.000 Tengan eso en cuenta, soy Crazy Joel y voy a decirles cuáles son los mejores juegos de Warhammer 40.000 Y vamos a empezar con uno de los más evidentes, el Space Marine El Space Marine es un juego de acción en tercera persona donde tomamos el rol de Titus Y destrozamos enemigos orcos y enemigos del caos y demonios Y bueno, básicamente todo lo que se ponga en nuestro camino como un Space Marine Es el primer juego donde realmente vemos cómo puede un Space Marine moverse en semejante armadura Podemos rodar, podemos disparar, usar diferentes armas, podemos volar Inclusive sí, tenemos retroactores, pegar martillazos, cortar enemigos con espada sierra y hacerle finisher Es un juego de acción extremadamente bueno y tiene una buena historia No ha sido bien recibido por la crítica, pero todos los que son fans de Warhammer 40.000 Tienen que jugar este juego sí o sí A continuación, Dawn of War Dawn of War, tanto Dawn of War 1 como Dawn of War 2 son juegos de estrategia bastante buenos El Dawn of War 3 la verdad no funcionó muy bien Pero vamos a quedarnos con el Dawn of War 1 El Dawn of War 1 es un juego de estrategia como fue Command & Conquer Como es Starcraft, como es Warcraft 3 Y si bien es un juego bastante antiguo, la verdad es que actualmente sigue funcionando muy pero muy bien Sigue siendo un muy buen juego, muy entretenido La verdad es que los mods que tiene este juego permiten que el juego inclusive expanda mucho más El Unification Mod es algo que tienen que probar si tienen este juego hace mucho tiempo Y no le pusieron ningún mod, pueden agregar todas las razas Literalmente, si quieren jugar con una raza de Warhammer 40.000 en particular Probablemente el Unification Mod la tenga Y pueden jugar con amigos y en cooperativo en contra de oleadas que vienen en contra de ustedes O bien simplemente pueden jugar la campaña y los DLC del Dawn of War 1 Que la verdad son muy pero muy buenos Es lo mejor para experimentar Warhammer 40.000 a términos de ejércitos en combate estratégico en tiempo real Ahora, Mechanicus, juego por turnos Este es un juego que trata sobre los Tecno Sacerdotes, el Mechanicus Y la verdad obviamente no todo el mundo quiere jugar con el Mechanicus Algunos les gustan los Space Marine, otros les gusta la Guardia Imperial Otros les gusta cualquier otra cosa Y el Mechanicus de por si capaz no es la facción más preferida por todo el mundo Aunque si muy 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 querida por algunos Pero este juego está muy bien hecho Y jugamos en contra de Necrones Y la base del juego es Exploramos los mundos tumba Necrones Y bueno, básicamente exploramos la tecnología Necron Y nos tenemos que mover por los pasillos Tratando de recopilar tecnología, recopilar información Y tenemos enfrentamientos a medida que vamos explorando estos lugares Estos mundos tumba La gráfica, el apartado artístico es excepcional El apartado de sonido es excepcional A pesar de que el juego es un juego más bien digamos de un estudio chico La verdad está muy bien hecho Las customizaciones que podemos usar son muy buenas Y el combate es muy bueno Creo que es uno de los mejores juegos por turnos de Warhammer 40.000 Si no el mejor juego por turnos de Warhammer 40.000 Creo que hicieron un trabajo excepcional en lo que se refiere a este juego Realmente lo recomiendo mucho como juego Más allá de si son fanáticos o no son fanáticos del Mechanicus Inquisitor Mártir Si alguna vez dijeron quiero jugar un juego como Diablo Pero que sea con un Space Marine Bueno, básicamente en este juego jugamos con un Inquisitor Y lo vemos desde la perspectiva digamos isométrica Que tiene tipo Diablo El juego es un juego de disparo y es un juego de combate en mi libro También podemos usar magia Magia, digo poderes híricos Es un juego que la verdad es diferente No es exactamente tipo Diablo Pero podemos jugarlo bastante similar O digamos básicamente hay que buscar loot Hay que hacer una misión, repetir misiones Destruir hordas y hordas de enemigos Puede volverse un poco monótono digamos en algunos momentos Si capaz las mecánicas no son perfectas Pero definitivamente para alguien que es fanático de Warhammer 40.000 Es un juego que tienen que probar Aunque puede customizarse los controles para usar con el mouse Y hacer point and click, etc Más bien se juega rotando la cámara Y como si fuese prácticamente un shooter Visto desde arriba Digamos tiene sus propias mecánicas Algunas que no se utilizan nunca como la cobertura Y otras digamos que son extremadamente necesarias de utilizar Y de adaptar como el movimiento de la cámara Space Hulk Deathwing Enhanced Edition Este juego es la versión mejorada del original Deathwing La verdad es un juego que está muy mal optimizado Y es un juego que podríamos decir que es casi como un Left 4 Dead O similar a un Left 4 Dead Porque bueno ese es el concepto de la Deathwing La Deathwing se mete en los peces espaciales En los Space Hulk aglomeraciones de naves Son un grupo de exterminadores con armas super pesadas Y aparecen hordas y hordas de Jim Steelers Que tratan de destrozarlos en mil pedacitos Es un juego en primera persona de disparo Tiene también combate cuerpo a cuerpo El combate cuerpo a cuerpo no es lo mejor El juego no está optimizado Y definitivamente le harían falta muchísimos ajustes Para hacerlo un gran juego Pero se ve muy genial Las ambientaciones son muy buenas Y la verdad tiene esa atmósfera Digamos que si alguien quiere jugar con un Space Marine Que se sienta poderoso Y destrozar hordas de enemigos Creo que es un juego que vale la pena En lo personal lo sufrí mucho Porque creo que podría haber hecho algo muchísimo mejor Con este juego Pero a pesar de eso lo he jugado No lo recomendaría para comprar como un juego A precio completo Pero si en alguna rebaja Necromunda Hired Gun Este es otro shooter Es un shooter tipo Doom Este es un Doomlight Es literalmente Si uno quiere jugar Doom En el universo de Warhammer 40.000 En una ciudad colmena Bueno El Hired Gun es el juego para ustedes Las mecánicas no están tan pulidas Como puede estar pulida en un Doom Pero cualquier persona que sea fan De un arena shooter O digamos de un shooter más tipo arcade Este juego realmente funciona muy pero muy bien No necesariamente las armas más canon De lo que es el mundo de Warhammer 40.000 Están excelentemente hechas Ni las mecánicas son perfectas Están lejos de ser perfectas Pero la verdad es un juego que puede llegar a ser Muy disfrutable En especial para la gente que le gusta Los shooters frenéticos Mucha movilidad Mucha velocidad Muchas balas Y bueno Un perro que le muerde los huevos a los enemigos Battle Sector Battle Sector es un juego de estrategia por turnos Donde jugamos con los tángeles sangrientos Prime Buddies Es el primer juego que nos trae a los Prime Buddies Y todas las unidades nuevas de los Space Marine Y jugamos principalmente en contra de tiranios Aunque después tiene DLC Donde se puede jugar Bueno podemos jugar con tiranios O podemos jugar con necrones Y van a salir las hermanas de batalla Prontamente Este juego es como Vamos a decirlo de esta manera Hay varios juegos de estrategia por turnos Que saca la misma empresa Este juego dentro de los de estrategia por turnos De esta empresa diría que es el mejor Es el más nuevo Y la verdad Creo que está muy bien logrado Creo que funciona muy pero muy bien Es el juego de estrategia que recomendaría Por turnos a los que le gustan los Space Marine Para jugar Manejamos una variedad bastante grande de escuadras Y las podemos customizar Es lo más similar a lo que es Warhammer 40.000 de juego de mesa O tal vez lo mejor que podemos encontrar Dentro de PC O dentro de No sé si está para el clock Yo estoy hablando de juegos de PC De Steam particularmente Pero lo mejor que podemos encontrar En combate por turnos De Warhammer 40.000 Y que se asemeje al juego de mesa Realmente Battle Sector Muy recomendado Chaos Gate Demon Hunter Este es uno de mis favoritos También Un juego por turnos Donde manejamos una escuadra Más bien tipo XCOM Esto es más parecido a XCOM Manejamos 4 individuos Y los podemos mejorar Los podemos tunear Los podemos poner diferentes armas Tienen diferentes clases Tienen diferentes sistemas de progresión Cada uno Podemos armar nuestra escuadra Como mejor nos parezca Y los vamos mandando A diferentes misiones Y peleamos en contra del caos En contra de Nargel particularmente El juego tiene una gráfica excelente Las animaciones son excelentes Digamos Es un juego que es top tier Y jugamos desde luego Con los caballeros grises Los cazadores de demonios Más cazadores de demonios Del universo de Warhammer 40.000 Así que Si les gusta cazar demonios Pelear en contra de demonios Utilizando a los Space Marines Más aptos Para cazar demonios Y con apariciones De personajes Muy conocidos Dentro del mundo de Warhammer 40.000 Este juego es Altamente recomendable Para ustedes Shoot us Blood and Thief Este es un juego de orcos Para los que les gusten Los orcos Hay pocos juegos de orcos Y pocos juegos de orcos Que estén bien hechos Este es un juego de acción Frenética Side Scrolling Que es básicamente Como un metal slack Pero utilizando orcos La verdad Es un juego muy entretenido Muy divertido Es muy corto también Digamos Muy cartoon Pero muy entretenido En todo lo que es La parte cómica De los orcos La forma en la que hablan Los orcos La forma en la que se expresa La forma en la que Atacan Destruyen Es extremadamente frenético Literalmente O sea Es un juego que Es muy intenso Jugarlo por poco tiempo Inclusive puede dejarnos Extremadamente agotados Y lo podemos jugar Hasta con tres amigos más Así que es un juego Para divertirse mucho Es simple Es muy simple Lo que ven Es lo que tienen Y tienen algún grado De customización En la apariencia Entre comillas Porque es poca Y algún grado De customización En las armas Que pueden irlas desbloqueando Que se desbloquean A lo largo de la campaña Que es bastante corta Pero la verdad Un juego muy entretenido De jugar Y antes de nombrar Al juego más relevante De Warhammer 40.000 Actualmente Voy a tirar Una nota al pie Solo para los que Les pueda llegar a gustar El Regicide El Regicide Es literalmente Jugar al ajedrez Con Bueno Las miniaturas De Warhammer 40.000 Tiene varios modos Donde hay otras mecánicas Digamos Donde podemos jugar Y dispararle A los otros enemigos A pesar de que nos movemos Como Bueno Piezas en un tablero De ajedrez Pero puede resultar Entretenido Sobre todo Si alguien dice Me gusta el ajedrez Y me gustaría jugar Al ajedrez Con miniaturas De Warhammer 40.000 Bueno El Regicide Es eso No es ni más Ni menos que eso No es la gran cosa Tampoco es malo Pero bueno Para un grupo de personas Capaz Le gusta Y ahora si Para nombrar Al último y gran juego Y más reciente Más relevante De Warhammer 40.000 Tenemos Darktide El Darktide Está actualmente El momento De estreno De este video En lo que es Una beta abierta De precompra Es decir Básicamente Ya empezamos a jugar El juego Porque es una especie De early access Y lo que estamos haciendo Se va a llevar Al estreno Del juego Por lo tanto Básicamente Ya empezó Darktide Y van a estar Sumando contenido Durante estos días Estas semanas Antes del estreno Y en el estreno Va a tener Todo el contenido Este es un juego Que podríamos decir Podríamos decir Que es como un Left 4 Dead Como un Back 4 Blood Digamos Tiene ese estilo Pero Este juego En verdad Deriva del estudio Fat Shark Que hizo Vermintide Y Vermintide 2 Son unos expertos En el combate Cuerpo a cuerpo En primera persona Lo mejor Que hay El combate Cuerpo a cuerpo En primera persona Lo hicieron con Warhammer Fantasy Battles Con el Vermintide Y Vermintide 2 Y ahora pasaron A ser el Darktide Que vendría a ser La tercera entrega Y realmente Le pusieron Todas las ganas Saben lo que hacen Las armas de fuego Se sienten excelente El combate Cuerpo a cuerpo Se siente Más que excelente Y nos enfrentamos A hordas de enemigos La base de este juego Para resumirlo Es como si fuésemos Un guardia imperial Que nos metemos Adentro de una ciudad Colmena Básicamente una super mega construcción Y peleamos en contra De cultitas del caos No es exactamente así Pero es más o menos El feeling Que van a tener No hay Space Marine No hay cosas demasiado Exageradas Pero si tenemos Muchos elementos De lo que es Digamos La parte más baja El tier más bajo De lo que es El universo De Warhammer 40.000 Este es un juego De acción Cooperativo En el cual Se tiene que cooperar Tiene mecánicas Muy avanzadas Que requieren Aprender a usarse Requieren Aprender a manejarse Si se manejan bien Uno puede sobrevivir A un montón De enemigos A oleadas de enemigos Y si se coordina bien El equipo Pueden superarse Dificultades Muy altas Realmente Realmente Aprender a jugar Este juego Hace que juegue Uno mejor No es uno de esos juegos Que tiene una mecánica Que uno no entiende O que no saben Bien cómo funciona Sino que Todas las mecánicas De este juego Están extremadamente Pulidas Y hay que aprender A jugarlo Pero una vez Que aprendemos A jugarlo Realmente somos La destrucción Personificada Y si jugamos Con amigos Realmente podemos Armar un equipo De ensueño Que funcione Perfectamente Cada cual Con su rol Cada cual Realmente Es un juego Que es un juego Muy bueno Muchachos Es un juego Muy bueno Y es muy bueno Para jugar Con gente Que sabe jugar El juego Que cada cual Adopte su rol Y aprenda Sus mecánicas A medida que Más se avanza Más uno va entendiendo Las mecánicas Y más satisfactorio Es Bueno Más satisfactorio Es extremadamente Satisfactorio En todo momento La forma en la que Destrozamos enemigos Es extremadamente Sanguinaria Visceral Y satisfactoria Realmente No puedo enfatizar Lo mucho Que recomiendo Este juego Está extremadamente Pulido Las personas Que lo hicieron Saben muy bien Lo que hacen Y es un juego Que va a tener Contenido Va a seguir sacando Contenido A lo largo A lo largo del tiempo Y realmente Van a poder jugar Con gente Random En internet O con amigos Suyos Y esos son Los mejores juegos De Warhammer 40.000 Al menos A mi criterio Si tienen alguna Otra recomendación Dejenla escrita En los comentarios Voy a dejarles La lista de reproducción De comedia absurda Del lore De Warhammer 40.000 Aquí en un costado De momento Damas y caballeros Paso a retirarme Heart of Arcangor Y nos veremos La Próxima